La primera dama de la nación acompañó a la comitiva oficial al viaje a Guatemala para participar de la presentación del programa iberoamericano de discapacidad organizada por la Secretaría General Iberoamericana. Además, Silvana Abdo mantuvo una reunión de trabajo con la primera dama de Guatemala, Patricia Mallorquín, ocasión en la que abordaron temas referentes a la inclusión social en la región, y acompañó la presentación del programa Creciendo Seguro de la Secretaría de Obras de su par guatemalteca. La esposa del jefe de Estado, durante el desarrollo de actividades en el país centroamericano, visitó a la primera diseñadora de modas con síndrome de Down, una joven de nombre Isabela Springmull. A través de su cuenta de Twitter, Silvana Abdo destacó la creatividad y talento de la diseñadora, quien fue invitada a participar de un desfile social en nuestro país, junto con artesanos y personas con discapacidad, fomentando cada vez más espacios de inclusión. El retorno a Paraguay de la comitiva oficial está prevista para el 17 de noviembre.